Hoy en películas así nomás Las tres peores y más maravillosas películas de acción Empiezo Los guerreros del Bronx En un futuro distópico el Bronx se volvió tierra de nadie Entonces el gobierno decidió no meterse más Y dejar la ciudad a manos de los delincuentes Sí, medio parecido a Escape en Nueva York Una persona importante termina en esa ciudad Y el gobierno deberá meterse en ese lugar peligroso, rescatarla Sí, sigue siendo parecido a Escape en Nueva York Pero lo que no es parecido a Escape en Nueva York Son las bandas de delincuentes Acá tenés a los malvados jugadores de hockey A los temibles bailarines de comedia musical Y a los implacables líderes del Bronx Los que se vistieron con el vestuario que sobró de Scarface y cabaret Y su jefe es el ogro Nuestra pandilla protagonista es The Riders Lideradas por nuestro héroe Trash Un hombre con un peinado envidiable Un pecho prominente Unas técnicas de pelea sobresalientes Y una inexpresividad que deja a Stallone a la par de Jim Carrey Esta es la cara de Trash de me mataron a un amigo Esta es la cara de Trash de me estoy declarando la mujer que amo Morir a verte dará un significado a la mía vida Esta es la cara de Trash de necesito que se calmen Está calmo Esta es la cara de Trash de estoy agradecido porque me salvaron la vida Gracias Yo creo que esta inexpresividad se debe a que tiene el Jim muy metido en la zanja del culo Debe ser muy incómodo andar por la vida así Claro que sí El actor que interpreta a Trash se llama Mark Gregory Memoricen ese nombre Mark Gregory Díganlo en voz alta Mark Gregory Escríbanlo en los comentarios Mark Gregory Porque lo van a ver muy seguido en este canal Esta película tiene dos secuelas Y además Mark Gregory es el Rambo italiano Y tiene toda una saga Sos lo mejor que me pasó en el año Mark Gregory Gracias No gracias a vos viejo El conflicto acá arranca cuando esta persona importante que se metió en la ciudad Se cruza con Trash Ella se llama Anna Y es la heredera de una importante corporación de Manhattan Y con la mayor edad hereditaró la Manhattan Corporation Como no quiso vivir la vida estresante de un millonario Se metió en el Bronx Trash La encuentra y se enamora de ella Mientras que su padre manda Hammer Un implacable policía a rescatarla El plan de Hammer es enfrentar a las bandas para generar una guerra Y así rescatar a Anna Todos se creen esa mentira Menos Trash Imposible Tengo que admitir que su actuación fue perfecta Entonces Trash se va a hablar con el líder rival Pero para eso deberá enfrentarse a los temibles bailarines de comedia musical Esto me hace acordar mucho a esta escena de Twin Peaks Son igual de surrealistas Si, estoy comparando a David Lynch con esto ¿Qué cazzo dices? Pezo de merda Trash llega a la guarida de ogro Pero se cruza con Hammer Que mata a uno de sus hombres para inculpar a Trash Yo me ne frego de la Manhattan Corporation Me ne frego de la loro política Y de la tuya ragazza Yo me ne frego de todo Tú eres el più gran figlio di putana del mundo ¡Oh my God! Si, Hammer es un gran figlio di putana del mundo El ogro cree que Trash mató a uno de sus hombres Pero eso no es lo peor que le va a pasar a Trash No, lo peor es que Hammer también le mata a su mejor amigo Paul Y él pone su cara de me mataron a mi mejor amigo Y Paul protagoniza la segunda peor actuación de muerte de esta película Ahí el ogro se pone del lado de Trash para enfrentarse a Hammer Pero, pero, pero Parece que el ogro lo va a traicionar ¿Por qué había preparado una sorpresa, Trash? Para ti y para él Y esto que viene acá Yo no sé si lo hicieron a propósito o qué Porque literalmente le preparó una sorpresa Le preparó una torta de casamientos para que Trash se case con Anna ¡Inexplicable! Igual no hay tiempo para casamientos Porque cae Hammer con su tropa a tener la batalla final de la película De esta pelea destaco varios momentos La muerte del ogro Y la muerte de Anne Que protagoniza la peor actuación de muerte de la película Ah, y también hay que destacar la risa de Hammer Porque durante toda la pelea lo único que hace es reírse Nada más Y después lo arrastra en la moto por toda la ciudad Y así, de golpe, termina la película En fin, otra película The New Game of Dead En 1981, Bruce Lee seguía estrenando películas A pesar de la enorme desventaja de estar muerto Porque falleció en el 73 Lo que hicieron en esta película fue agarrar escenas De otra peli más vieja de Bruce Lee Y rellenar con un doble de cuerpo Tranca, ni se nota que es el doble Así que hagamos un pacto Queridos espectadores Te lo resumo así nomás Hagamos un pacto Y sigamos el consejo de Virginia Lagos Vamos a penetrar en la ficción Sí, penetremos en la ficción Y creamos ciegamente que este señor es Bruce Lee La cosa empieza con Bruce Lee Que acá se llama Billy Law Visitando a su amigo Chin Koo Un gran peleador Que te caga palos Sin soltar su taza de té Es muy gracioso que cuando está de espaldas Bruce Lee no habla Pero perdón Volvamos a penetrar en la ficción La cosa es que Chin Koo le dice a Billy Law Que se encargue de su hermano El hermano de Billy Porque parece que está medio en cualquiera Viendo pornografía y esas cosas Igual no hay tiempo para eso Porque Chin Koo muere repentinamente Entonces Billy Law le va a avisar a su hija Y miren esta escena Porque la edición es superlativa Cuestión que Billy Law no cree Que la muerte de Chin Koo sea un accidente Y traslada esa sospecha a la hija Y ella le da una película que tenía su padre De ahí Billy se va al velorio de Chin Koo Y se roban el ataúd Una locura Billy se cuelga del helicóptero Pero le disparan Y cae Y así Billy Law muere El personaje de Bruce Lee Muere a la mitad de la película Entonces ¿Qué pasará ahora? Aparece Bobby El hermano de Billy Interpretado por el actor Que hacía del doble de Bruce Lee Él va a seguir investigando La muerte de Chin Koo Y se pone a ver la película Que le regaló la hija Y lo ve a Chin Koo En un lugar llamado El Palacio de la Muerte Donde conocerá Al mejor personaje De la película Y probablemente Del cine en general Lewis ¿Por qué es el mejor personaje? Primero Por sus indescriptibles Técnicas de pelea Segundo Porque tiene Pavos reales Entrenados Imposible Y último Y no por eso Menos importante Porque desayuna Como nadie Ah Qué pedazo de actor Que es Bobby Miren su cara acá Cuando Lewis le explica Lo del Palacio de la Muerte Increíble Cuestión que Bueno Gran personaje Lewis Pero al pedo Porque lo mata Lo mata uno de sus hombres Poniéndole un acero En el cuello Pasando la soga Por una viga Para ahorcarlo Y uno pensará Ah Lo querrá hacer Pasar por un suicidio Pues no Porque lo apuñala Al pedo todo lo otro Por suerte Bobby La está pasando mejor Porque lo visitó Una chica Lamentablemente La chica no quiere Intimar con él Lo quiere matar Pero la cosa No para de complicarse En la habitación Porque se mete Un león Esto ya es demasiado Esto ya es demasiado Detrar en la ficción Hey Bobby Se va a investigar Al Palacio de la Muerte Y en el camino Mata a un montón de malos A este lo mata Con una particular técnica De pegar patadas A este lo mata Y después le regala Los anteojos de sol A este lo mata Para robarle la camisa Y cuando se mete En el palacio Mata a este tipo Ahogándolo En una pileta Con 10 centímetros De agua Y después aparece Este tipo Con un vestuario Completamente diferente Al de los demás Secuaces Yo creo que le pegó De verdad Ah perdón Perdón Te he fallado No penetré En la ficción Así Bobby Llega al malo final Que es Nada más Ni nada menos Ni nada más ¿Qué? Estás vivo La cosa es que Chin Q Fingió su muerte Para poder dedicarse Al narcotráfico Libremente Tú eres el más grande De putana del mundo Imposible Sí Con una técnica Magistral Bobby lo derrota Y Chin Q Muere De una vez Y para siempre Y con Bobby Yéndose Del palacio de la muerte Termina su aventura Última película Historia de Ricky O Esta historia Transcurre en una cárcel Donde los más malos Tienen el poder Suerte Llega para arreglar Las cosas Nuestro héroe El gran Ricky O Un hombre Con una fuerza Sobrehumana Con una resistencia De otro planeta Con una fascinación Por su propia sangre Y con la capacidad De hacer música Con una hoja de árbol Imposible Ricky está preso Porque tiempo atrás Unos malandrines Secuestraron a su novia Y ella Para escaparse Se tiró de un edificio Y murió El en venganza Una de las peleas Una de las peleas Más impresionantes Que van a ver en sus vidas Ricky se saca la camisa Para pelear más cómodo Y le da unos cuantos golpes Al villano Si, le hace sangrar La clavícula Entonces el tipo Saga un cuchillo Y le corta el brazo Ricky Quizá Parece que Ricky No puede pelear más ¡Ah, idiota! ¿Cómo no va a poder pelear más? Porque él Se puede coser Sus propios tendones ¡Ay, por favor! ¡Qué hombre! Y después le da un saque En la nuca al otro Y eso hace que se le salga Un ojo El guerrero Humillado Se quita la vida ¡Pero cuidado Ricky! Que es una trampa ¡Oh! Porque usa sus intestinos Para ahorcar a Ricky Pero al final Ricky lo derrota La cárcel vuelve a estar En paz y armonía Pero la cosa se complica De nuevo Porque Ricky se hace amigo De un chico sin lengua Y le regala su flauta Entonces los malos De la cárcel Le matan al amigo ¡MUKUAAAAAAAAL! ¡Está calmo! En venganza Les quema una plantación De amapolas Que usaban los malos Para traficar opio Y por eso Ricky Es metido en una celda Donde le tiran cemento Y lo petrifican A todo esto Llega el verdadero Director de la cárcel Este señor Con su hijo Que es un adulto Disfrazado de nene Que se parece a ñoño Dato de vital importancia El señor Tiene que tomar unas pastillas Porque si no Pasa algo Que al principio No se sabe Pero cuando sepan Se van a caer de culo Se van a levantar Y se van a volver a caer Cuestión que Ricky Sobrevive al cemento Entonces lo meten En una celda Con un techo trampa Que baja Pero sobrevive a eso también Entonces después Lo electrocutan Pero sobrevive a eso también Entonces después Lo entierran vivo Pero sobrevive a eso también Que gente idiota Esta de la cárcel Por favor El otro director El verdadero Se enoja tanto Con el tuerto Y para matarlo Usa la misteriosa pistola Que te infla Hasta explotar Y aún así Está listo Para enfrentarse a Ricky En la pelea final Y te acordás Que te dije Que si el tipo No tomaba las pastillas Pasaba algo Bueno Haza esto Si se convierte En un monstruo Una historia Muy bien escrita Muy bien escrita Un escritor Fantástico Ahora si Van a pelear Ricky toma un poco De su sangre Y se abalanza Contra el monstruo A quien no puede Agujerear Como hacía antes De repente Aparece la voz Del maestro Que le dice a Ricky Que use su ingenio Entonces Ricky Lo usa Dando una vuelta Carnero Para romperle La rodilla Y ahora si Lo puede atravesar Lo levanta Y lo tira A la picadora De carne Donde el monstruo Finalmente Muere Ricky sale Victorioso Al patio Con la cabeza Del mano En la mano Y después Rompe la pared Para escaparse Algo que podría Haber hecho En un principio Y evitarse Todos estos quilombos Pero bueno Hizo cumplir su condena Honestamente Y así termina La película Hoy han conocido A tres grandes Héroes de acción Quizás los más Grandes héroes Que ha visto este canal Pero si quieren ver Más héroes de acción Les dejo algunos por acá Y no se vayan Sin hacerle caso A mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches